Pesca responsable, nuestro compromiso. Serie educativa de conceptos pesqueros. La pesca es sostenible en el largo plazo si se mantiene en niveles aceptables de abundancia del recurso y de los beneficios socioeconómicos, ingreso, empleo, para los pescadores actuales y de generaciones futuras. Si se pesca excesivamente, el recurso estará sobreexplotado y producirá una captura menor que la captura máxima del largo plazo. Si esta situación continúa por mucho tiempo, la abundancia del recurso disminuirá hasta el colapso de la pesquería. Entonces, ¿cómo lograr la sostenibilidad de la pesquería? Planificando regularmente y fiscalizando permanentemente las medidas de manejo establecidas para la pesquería, las cuales deben ser conocidas, aceptadas y respetadas por todos los actores que participan en ella. ¿Cómo se elabora el plan de manejo para la pesquería? Con un proceso participativo donde se expone y se analiza la mejor información y conocimiento de la pesquería. Esto incluye aspectos del estado del recurso y su ambiente, las características de la flota y sus operaciones, el procesamiento de productos y su destino, indicadores sociales y económicos y las medidas de administración vigentes. Para la elaboración del plan, se constituye un comité de manejo conformado por representantes de pescadores artesanales e industriales, plantas de proceso, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, representante que preside el comité. Luego de analizar todos los antecedentes disponibles, el comité científico-técnico acuerda y define el estado del recurso y su pesquería, así como las medidas de manejo necesarias para lograr su sostenibilidad. Esto es el corazón del plan de manejo. Si el diagnóstico define la pesquería en sobreexplotación o en colapso, el comité de manejo deberá proponer un programa de recuperación a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el cual deberá integrarse al plan de manejo. La subsecretaría debe aprobar y publicar oficialmente el plan de manejo. A partir de ese momento, el plan será obligatorio para todos los involucrados en la pesquería. ¿Qué contienen los planes de manejo? 1. ¿Qué se espera de la pesquería? Objetivos, acciones, metas. 2. ¿Dónde pescar? Las zonas de pesca posibles de explotar. 3. ¿Qué se puede y no se puede hacer? Las normas a aplicarse en zonas de pesca. 4. ¿Cuándo pescar? Vedas. 5. ¿Cómo pescar? Tipo de artes de pesca. 6. ¿Qué debemos saber? Investigación científica necesaria para evaluar si se cumplen los objetivos de la pesquería. 7. Acuerdos para resolver la interacción entre los distintos involucrados en la pesquería. 8. ¿Cuáles son los beneficios de un comité y plan de manejo para los pescadores? 9. Participar activamente en las decisiones de manejo de la pesquería en la cual están involucrados. 10. Comprender en su totalidad el funcionamiento de la pesquería. 11. Comprender los límites de captura para facilitar la sostenibilidad del recurso en el tiempo. 12. Conocer las razones de las reglas para la explotación sostenible de la pesquería en el tiempo. 13. Participar en la revisión del funcionamiento de la pesquería y asesorar a la autoridad respecto de modificaciones o mejoras al plan de manejo. 14. Comprender en la revisión del funcionamiento de la pesquería.